Hace tiempo, existía algo llamado, bitácora de un noob Maduro era protagonista Correa era opresor Y Giancarlitos Pro era la estrella Pero ahora, nuestras ideas son como las de Maduro Se trata del Petro Oro Los videos de Correa tienen más vistas No quiero entrevistarlos Quiero tener conversaciones profundas Y Giancarlitos Pro ya es plata Es hora de... Es hora de encontrar nuevos bronces ¿Y ustedes quiénes son? ¡Bronce! 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 ¡Coseta!